Y seguimos disfrutando más en Me Gusta CTV. Hemos tenido hoy invitados de lujo, como siempre, para que ustedes se deleiten, disfrutan, aprendan con cada una de nuestras secciones aquí en Me Gusta CTV. Y como siempre, tendremos, bueno, tenemos más invitados, bueno, personas, artistas de la casa, definitivamente. Un cucuteño, porque ya tiene años aquí en la ciudad de Barranquilla, que hace muy buena música, que interpreta espectacular. Se trata de nada más y nada menos que de William Santiago. Un fuerte aplauso y muy buenas tardes. Oye, oye, el público está. Me encanta. Baby, dijiste aplausos y ya todo el mundo ahí en los públicos. Ay, no, viene piropos y todo, ¿ah? Se lo ha hecho, eso, eso. William. Eso me lo tengo reservado. Después dice que no le va a gustar más. Y besitos. No, no. William. William, yo sí quiero una vueltecita para todas nuestras televidentes. Muchachos. Pero por favor. Chuchale. Chuchan, chan. Eso. Eso. Ay, Dios mío. El diseñador me hizo una solapa ahí que yo no sé cómo quedó esa solapa. No, quedó bien. Me quedó muy propio. Ah, ok. ¿No te da calorcito con estos calores de Barranquilla? Bueno, se ha subido la temperatura. Bastante, ¿ah? Se ha subido la temperatura, pero la hemos estado llevando bien, gracias a Dios. Estamos ready de salud. Y feliz, feliz de verdad de estar en nuestra casa porque se te va a Barranquilla. He estado presente con las producciones de William Santiago. Y eso me hace feliz, ¿no? Porque realmente tuve la oportunidad de estar fuera del país presentando mis canciones. Y le hacía falta a William Santiago que lo escucharan en Barranquilla. Sí. Entonces, estamos aquí. Bueno, de verdad, para nosotros es un placer, es un honor tenerte aquí. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora últimamente? ¿En dónde te andas moviendo? Porque sabemos que haces de todo. Bueno, afortunadamente con la música estamos trabajando. Hicimos Bésame, hicimos Noche Fantástica, el cover de Sobrio de Maluma. Y luego nos apuntamos con el cover de Los Besos que te di. Un tema que lo escogimos porque tiene una letra y además la música popular ha dicho bastante también aquí en Barranquilla. Y tomamos esta letra, pero le hicimos un arreglo propio, ¿no? En merengue urbano. Lo hemos presentado y eso nos ha abierto las puertas. Nosotros venimos ahora de trabajar jueves, viernes, sábado, domingo. Gracias a Dios. Y se vienen sorpresas en el mes de octubre, finales de octubre, viene una cosa, muchacha. Pero adelántame algo. No, no. Adelántame una pintorita. Reserva del sumario, me dijo el productor. No, por favor. Pero prepárense porque diciembre la vamos a gozar. Pero, pero, ¿es una nueva canción, interpretación o es composición? Es que adelantamos un poquito, un poquito. Porque, porque venimos de dos covers y ahora llegó la musa y entonces pudimos escribir o pude escribir. Entonces ya es un tema totalmente inédito, con arreglos inéditos y con una temática que yo sé que a Barranquilla le va a gustar. William, ¿cómo ha sido esa aceptación por parte de todas las personas que te siguen, de las personas que conocen tu música? Mira, ha sido una bolita de nieve. Ha venido presentándose un seguidor, dos seguidores, ese llama otro. Y ahora, pues no creí que de verdad en las redes sociales tengamos seguidores en España, tengamos seguidores en Panamá, seguidores en Colombia, en otras ciudades. Soy de Cúcuta, pero llevo ya muchos años en Barranquilla y me considero Cú Barranquillero. Cú Barranquillero, así me colocaban y me gustó. No, hoy por allá estarán diciendo, se trajo la bandera del Cúcuta, ¿no? Pero no, Barranquilla es una ciudad que me ha brindado y me ha abierto las puertas desde que llegué. Y me ha dado la posibilidad de tener todo lo que tengo. ¿Seguidor del Junior? Sí, sufriré hoy. ¿Será? Sufriré hoy, estoy sufriendo, de verdad que sí. No sé qué creerte. No, que he ido al estadio y peleo allá y toda esa cosa porque, madre mía, tenemos que... Defender la tierra. Claro, claro, estamos aquí. William, coméntanos ese paso internacional, qué estabas haciendo, cómo fue el recibimiento, cómo es ese tema de estar artísticamente fuera del país. Bueno, artísticamente, todo gracias a Dios. Y recuerdas aquel momento que grabamos esa canción de Bésame, bésame, déjame entrar en tu corazón. Ese día grabamos ese tema y empezamos a hacerle esta producción, la publicidad llega a oídos de un amigo en España y él nos brinda la posibilidad de ir a España a cantar ese tema. Y otros covers que tenía en ese momento William Santiago en su repertorio, en su show. Nos vamos allí y bueno, ese tema dio pie para allá a visitar en cuatro oportunidades España, gracias a Dios. Bastante, o sea, la aceptación entiendo que ha sido muy buena porque si has ido cuatro veces a España es porque la cosa está por allá. Sí, gracias a Dios también el año pasado en verano, este verano me he quedado aquí en Barranquilla porque le vuelvo y te digo, quería que Barranquilla cantara esta producción y si me voy en este verano se pierde esa dinámica que estamos llevando. Pero el año pasado estuve en la fiesta de la carita de Dios, que es una fiesta inmensa que hacen 5 mil personas latinas de Ecuador, Bolivia, Colombia y fue muy agradable participar con el volcán de la salsa de adolescentes. Entonces, la aceptación para mí, muy satisfecho porque llevamos cuatro producciones, pero son cuatro producciones que van pisando fuerte. Bueno, ya sabemos que para el mes de octubre, si octubre, ¿verdad? Finales de octubre. Finales de octubre, comienzo de noviembre, o sea, que te vas con todo después a fin de año. Sí, sí, sí. Bueno, tienes una nueva producción, pero bueno, no te puedes ir de los estudios de Me Gusta CTV sin que nos cantes, por favor. Y antes de que nos cantes también, este tema de merengue urbano, de estas mezclas tuyas, de la originalidad, de la creatividad, háblanos de eso. Bueno, todo nace porque me gusta el merengue, todos los géneros del Caribe pues son de verdad muy aceptados por William Santiago, pero cuando me reúno con el productor Emmy Music, que de hecho un saludo para él muy especial, me dice, William, estamos en lo urbano. Entonces yo le dije, sí, pero yo no voy a ponerme a grabar ahorita reggaetón, yo no voy a grabar champeta, no voy a grabar. Entonces él me dice, grabemos merengue y le colocamos unos sonidos urbanos. Ya. Entonces me quedó sonando la idea, yo dije, bueno, mis letras son muy románticas. De hecho, Bésame se la dedico a una chica que conozco y le escribimos Bésame. Noche Fantástica fue una idea que llegó de una persona y esa idea se convirtió en una letra para Noche Fantástica. Hagamos nuestra la noche para poder navegar. Quiero nadar en tu cuerpo que se convierta en mi mar. Con esas letras de casas. Sí. Con esas letras de casas. Y baja la boda, me canta. Ay, muy comprometido. Entonces, luego Sobri, que también es una letra muy dinámica de los besos que te di. Pero los sonidos que hemos podido lograr con Emmy Music, producciones. Mira, a mí me enorgullece hablar de Barranquilla en ese aspecto. Todas mis producciones han sido grabadas en Barranquilla. Músicos de Barranquilla de alta categoría. Productor barranquillero. Y esos productos ya están en Suecia, ya están en Francia, ya están en España, Panamá, Bolivia. O sea, es sacar esos productos de Barranquilla al exterior. Bueno, William, de verdad para nosotros en Me Gusta CTV, tenerte primero es un honor, un orgullo. Nuevamente vernos, porque ya nos conocíamos de hace tiempo con Bésame, con esta canción sota. Y nada, no te puedes ir, por favor, sin que nos cantes. Vamos a cantarlo en directo acá. Por favor. De los besos que te di, amor. ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos son los que llevan veneno. Los inocentes son los que no tenían freno. Y ese video fue grabado en las playas de Alicante. Espectacular. William, redes sociales, por favor, ya para cerrar. Y bueno, por favor, nos cantas un pedacito más para que nos vayamos con tu canción. Ok. William Santiago Music, todas las redes sociales, ahí están apareciendo. William Santiago Music en Facebook, en Instagram. Un saludo a nuestro promotor Gio, Gio Producciones, que se ha querido comprometer con este proyecto. Un saludo para él muy especial. Y vamos a disfrutar de los besos que te di. Bueno, cántame un poquito, de nuevo. Vamos a cantarlo juntos allá. Todos en casa conmigo, va. De los besos que te di, amor. ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos son los que llevan veneno. Los inocentes son los que no tenían freno. Y que suene la música.